Y la Alcaldía de Florencia a través de la Secretaría de Gobierno Municipal fortalecerá los operativos para la recuperación del espacio público en esta ciudad. La meta es que para el mes de diciembre los parques y zonas peatonales estén libres de vendedores ambulantes. El Secretario de Gobierno de Florencia confirmó que en la capital se fortalecerán los operativos para evitar que en diciembre los vendedores ambulantes ocupen los espacios en la ciudad. La administración, yo creo en Florencia, en cabeza del ingeniero Andrés Mauricio Perdomo Lara, ha identificado plenamente algunos lugares de la ciudad de Florencia y sobre todo en el microcentro de la ciudad donde se ha proliferado la ocupación del espacio público y que precisamente todos los florencianos, digamos, que están en una demanda continua precisamente para el goce y disfrute de ello. Es así como hay que manifestar que el Parque Santander se ha recuperado en un 95% y que esto ha venido una tarea a diario desde el 1 de enero que se asumió la tarea desde la administración municipal y sobre todo de la cartera de gobierno que es una de las más complicadas pero que es donde hemos puesto el pecho precisamente a los florencianos para organizar esa Florencia que soñamos. James Villanueva dijo que la administración municipal tiene identificado varias zonas de la ciudad en especial la Carrera 11 donde los vendedores ambulantes se han estacionado interrumpiendo el paso peatonal. Justamente en la calle del Banco Popular pues se viene presentando una serie de crecimiento desbordado de vendedores que lo que hacen es venta de ropa y pues lo que nosotros estamos haciendo es precisamente atendiendo a este llamado requerimiento de la comunidad máxime cuando tenemos un requerimiento de un juzgado del municipio de Florencia donde esta acción popular interpuesta por un ciudadano nos exige como municipio precisamente organizar el espacio público del microcentro y de todo Florencia. El funcionario invitó a los vendedores ambulantes del exterior de la plaza de mercado La Concordia para que de nuevo inicien diálogos con la administración municipal o de lo contrario serán objeto de las medidas que tome la alcaldía para mejorar el espacio público en esta zona de la ciudad.